Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alman Kis de ganadinerosintrabajar.com Y acabo de hacer mi ritual de ejercicios, como sabes, estoy acá en unas gradas, estoy subiendo esas gradas Bueno, esa es mi rutina de ejercicios Y bueno, en este video quiero recomendar una reflexión Que me ha hecho reflexionar mucho, me ha hecho reflexionar mucho esto Y quiero recomendarte sobre la inversión de tu tiempo Número uno, hay un dicho que dice en el mundo de los negocios Que el recurso más valioso que tiene un emprendedor es su tiempo No es el dinero, el dinero lo puedes recuperar, pero el tiempo nunca lo vas a recuperar Y es por eso que te invito el día de hoy a que aprendas a invertir tu tiempo Cada segundo, cada minuto que está pasando, nunca lo vas a recuperar Así que, por favor, invierte bien tu tiempo Ten los hábitos, ten las disciplinas Para que logres tus objetivos El primer paso es tener tu meta Y luego trabajar todos los días para cumplir esa meta con una fecha límite De esa única manera vas a invertir bien tu tiempo Y lo vas a invertir bien porque ese tiempo invertido te va a generar un resultado que querías Y eso te va a hacer más alegre, te va a hacer más positivo, va a subir tu autoestima Y bueno, a ver Otra recomendación que te quiero hacer Es que Yo me propuse metas anteriormente Y muchas de esas metas, algunas metas los he cumplido Y algunas metas no los he cumplido todavía Y yo creo que no los he cumplido Y estoy casi seguro que no los he cumplido por algunas razones Una de esas razones es No poner el por qué O sea, cuando tú tienes una meta Debes de ponerle el por qué Quieres alcanzar esa meta Por qué quieres lograr esa meta Y esto es muy importante Y yo no lo aplicaba realmente Entonces mi inconsciente decía que Esa meta no vale la pena Porque no tenía el por qué Por ejemplo Yo sé que tú quieres lograr la libertad financiera Pero ¿para qué quieres lograr la libertad financiera? Tienes que poner en una hoja Te invito que en este momento Agarres una hoja de papel Y escribas el por qué Quieres lograr la libertad financiera ¿Cuáles son los motivos Por el que quieres lograr la libertad financiera? Y eso Y yo hice este mismo ejercicio Agarré una hoja de papel Y dije ¿Por qué quiero lograr la libertad financiera? ¿Por qué? Porque quiero ser libre Quiero tener tiempo libre Para dedicarle a otras cosas Para ya no trabajar Por eso quiero lograr la libertad financiera Uno de los por qué Es porque quiero tener tiempo libre Otro por qué Es porque quiero alimentarme sanamente ¿Y con qué te alimentas? Con el dinero Si no tienes dinero No puedes comprar una buena alimentación Entonces Otro Alimentación sana Una buena vestimenta Quiero darle una mejor educación a mis hijos Quiero viajar Y para eso es lo que Quiero lograr la libertad financiera Quiero ayudar a mi familia Con el dinero que voy a generar Quiero que ellos Todo mi círculo cercano Tenga una mejor calidad de vida Y no tenga que preocuparse por el dinero Ese es uno de los motivos Por el que quiero lograr la libertad financiera Entonces te propongo Y ahora mismo Que escriba ¿Por qué quieres lograr la libertad financiera? Hazlo ahora mismo Agarra una hoja de papel Y escribe ¿Por qué quieres lograr la libertad financiera? Una vez que has escrito tus por qués Pégalo en tu dormitorio En la habitación Donde trabajas Y míralo todos los días Todos los días Y eso Esos por qués Te van a dar Los motivos Para que trabajes Todos los días Para que logres tu meta Bueno Es una recomendación Que me ha servido mucho Y espero que lo implementes Mi nombre es Salman Kis De ganadinerosintrabajar.com Y seguiré enviándote Más audios, artículos y videos Adiós